Este sábado 18 de mayo, te presentamos otra gran noche en Barrincha de la Unión. Arrancamos con Juancito Villegas y sus troperos. Desde la ciudad de Ayer. Seguimos bailando con Armonía Chamomixera. Porque había dos pasos en la mesa de anoche, yo ni siquiera dormía en la casa. Y el gran cierre con toda la cumbia retro de la mano de Grupo Blancel. Y la arquitecta de habitación me va a prueba de tu canción. Cada letra de ahí vestir parte parte mi corazón. La gran premia con DJ Cristian y Mauro Facha González. Y sigo siendo aventurero. Este sábado, todos a Parrilla la Unión. Tu lugar de encuentro, JJ Lastra 5300. ¡Leuquen!